La asistencia sanitaria en nuestro país cubre la salud bucodental, pero en el año 2022 se dedicaron 44 millones de euros de los presupuestos generales del Estado. Esto supondría únicamente un euro por persona. Los servicios que ofrece la Seguridad Social con respecto a una buena salud bucodental se limita a cirugías menores de la cavidad oral, a detecciones precoces de lesiones premalignas, además de pretender fomentar la educación y el adiestramiento en materia de higiene y salud dental. Aquellos ciudadanos españoles que deseen gozar de una buena salud bucodental tendrán que hacer un gran desembolso económico que saldrá de sus bolsillos. La dentadura de cada uno de los ciudadanos se está convirtiendo en un claro signo de la clase social a la que se pertenece. La Organización Mundial de la Salud publicaba a finales del año 2021 un informe sobre las grandes carencias en materia de salud dental que presentaba el sistema sanitario público español, a pesar de haber sido considerado históricamente como uno de los más inclusivos a nivel europeo.